Música ¿Cuáles son las actitudes que diferencian a un cazador con una presa? Si lo dividiéramos de alguna manera, tendríamos que decir que Aquí está el cazador y aquí está la presa Aquí está el autoestima al lado del cazador y aquí está el miedo al lado de la presa El cazador funciona en base a objetivos, tiene ideas claras, concretas Después del objetivo viene su estrategia y luego ejecuta A diferencia de la presa, la presa solamente es una víctima Es una víctima de los miedos No ejecuta nada, solamente arranca y quiere sobrevivir Si pasamos al segundo plano Siguiendo la línea autoestima, cazador Aquí tenemos nuevamente el cazador tiene motivación natural Y responsabilidad Vale decir, el cazador al funcionar en base a objetivos Genera sus propias ideas Por ende tiene su propia motivación para hacer las cosas que quiere hacer Y por ende es responsable de lo que hace La presa al vivir del miedo, lo que estábamos diciendo recién Y ser una víctima, la vida le sucede Por lo tanto tampoco es responsable Y aquí viene la otra parte El cazador al tener autoestima, funcionar con motivación natural y ser responsable Usa la razón para resolver Y tiene las emociones ordenadas para disfrutarlas La presa en cambio como vive del miedo Y la vida le está ocurriendo constantemente Aquí es solamente emoción Generalmente el ser humano puede funcionar como un cazador Hasta que se presenta un obstáculo en su vida Y le viene y le entra el miedo Cuando nos entra el miedo que nos ocurre Perdemos el foco, perdemos el centro Por lo tanto Pasamos a ser víctimas de una situación Cuando somos víctimas de una situación La vida nos empieza a ocurrir Y nos damos cuenta que al estar perdido el centro Nos desenfocamos y todo empieza a ocurrirnos Y nos empiezan a pasar cosas que no queremos que nos sucedan Y finalmente La angustia Las ganas de llorar La depresión Son una constante Lo que hay que hacer ahí Ordenarnos de nuevo, ¿para qué? Para tener objetivos claros ¿Cómo resuelvo? Para funcionar en base a motivación Y con la razón Educando las emociones